Música Vuelve amor mío, por favor te quiero ver En mi mente hay recuerdos que me atormentan a las llamadas Ay, cómo duele tener tan lejos mío Ay, cómo duele pensar que ya te olvido Vuelve, vuelve amor, que sin tu amor yo me muero Vuelve, vuelve amor, yo te lo pido Con el corazón Amor, te lo pido Vuelve, vuelve Vuelve amor mío, por favor te quiero ver En mi mente hay recuerdos que me atormentan a las llamadas Ay, cómo duele tener tan lejos mío Ay, cómo duele pensar que ya te olvido Vuelve, vuelve amor, que sin tu amor yo me muero Vuelve, vuelve amor, yo te lo pido Con el corazón Somos Internacional Pacífico Vuelve, vuelve amor, que sin tu amor yo me muero Vuelve amor mío, que sin tu amor yo me muero Gracias.